Si tuviste la palabra para gritarme, pues tuviste la esperanza para volvierme. Tiraste la puerta por a pie, me pegaste solamente en el amor. No quería ser como solo te hicieras, nada de mi madre ya te quiero. Y el viento me ha dicho lo que quiero. No quiero olvidarte.